Ahí estamos, a saca azul para Deportivo Merlo. Deportivo Merlo que ya está próximo al debut, será la otra semana. Como les decía, ha quedado libre en el sorteo. Está cerrando la lista de buena fe por estas horas, con un par de novedades a último momento. Un par de jugadores que se han sumado y que pasan a conformar, creo yo, un plantel muy interesante. Ojalá, bueno, le puedan dar grandes satisfacciones a la institución del Parque San Martín en esta primera experiencia en el fútbol salón de AFA. Elías Martínez, el remate, el arquero que desviaba, el ex Ferrocarril Midland en fútbol 11, Elías Martínez, uno de los jugadores que realmente está teniendo gran nivel. Matías Barrios, le saca rápido y va a llegar Elías Martínez justamente para cruzar el zurdazo y poner el partido 1 a 0. Arrancaba ganando el Deportivo Merlo. Aquí lo vemos, le saca rápido Andrés Toto, que cede para Elías Martínez, que la cruza junto al palo. Y así Deportivo Merlo ganaba 1 a 0. Ahí lo tenemos a Mariano Balborín, Elías Martínez, el arquero que tapaba, tuvo un buen arranque Deportivo Merlo. Sin embargo después, Chacarita le iba a dar vuelta. El primer tiempo iba a terminar 3 a 2 para Chacarita. Y en la segunda parte, iba a venir la peor parte en realidad para Deportivo Merlo, porque no iba a lograr marcar ningún gol en el segundo tiempo. Es como que los jugadores estuvieron muy atados, no se animaron a tratar de hacer lo que saben. Y bueno, sobre los últimos minutos de contra, Chacarita logró estirar las diferencias y ganar el partido cómodamente. El chino Gelbes dando algunas indicaciones. Sin embargo, los desacoples defensivos estaban. Y Chacarita los aprovechaba. Merlo que iba en busca del gol y lo conseguía. El empate, el 2 a 2, Cristian Engel. Un ex jugador de Deportivo Merlo en Fútbol 11. Cristian Engel, también integrante de este plantel de Deportivo Merlo, que marcaba. También está Daniel Pereira, que ha jugado en Deportivo Merlo. Fútbol 11. Una gran cantidad de partidos como volante. No, no, no. No, ese era... Tenía otro nombre. No me acuerdo. Ahí teníamos el intento de Mariana Walvorín. Fue el arqueo adelantado. La tiró cerquita del palo. Y claro, estas situaciones que hay que tratar de aprovechar porque hay que tener en cuenta que aquí los goles valen de todos lados. Ahí lo tenemos. Daniel Pereira, que perdía el balón en el remate. Y Nicolás Zabattarelli, el otro arquero que tiene Deportivo Merlo, que desviaba al córner. Este es Walter Marturano. Mirá cómo la pisa, mirá. Y de última, el de Chacarita, le dijo, mirá, cómo lo tiró arriba de la cámara. Un jugador de gran habilidad, Walter Marturano. Ahora se está recuperando de una lesión, pero va a ser un jugador fundamental también. El saludo para mi amigo Gustavo Silveira, conocido en el ambiente también como Pacotillo, un kinesiólogo deportivo de primer nivel que lo está atendiendo a Walter. Un saludo para él. Hace mucho que no nos comunicamos justamente con Gustavito Silveira. También estaba el peca David Coutone en el terreno de juego, que hacía su debut. Otro de los jugadores que se han incorporado a este Deportivo Merlo. Facundo Altamira también iba a ingresar aquí. El remate y la buena intervención del arquero. Aquí el peca Coutone que la perdía, la contra y la definición. Lo dicho, Deportivo Merlo como que lo arrinconó en el segundo tiempo a Chacarita buscando el empate. No lo logró y sobre los últimos minutos de contra Chacarita logró ampliar la diferencia. Aquí un remate de lejos. Se mete junto al palo. Ahí lo teníamos a Facundo Altamira. Ya en el terreno de juego. Merlo que intentaba, pero que no. Estaba fino a la hora de definir. Sin dudas que se han sacado muchas conclusiones a través de estos amistosos. Es que bueno, lo más importante es tratar de llegar de la mejor manera posible al debut. Que les recuerdo, será frente a Unión de Espeleta como visitante. Allí el Deportivo Merlo. Seguramente el otro domingo. Este viernes se va a estar programando en AFA el partido. Pero lo más probable es que se juegue toda la tira. O sea, todas las inferiores, tercera y primera. El otro domingo. Allí en Espeleta. Pasando Quilmes. En una cancha bastante lejos. Pero que obviamente va a significar el debut de este Deportivo Merlo en los torneos de AFA de futsal. Obviamente un momento histórico para la institución del Parque Samarra. Mirate el encuentro.